Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenidos de nuevo a este podcast. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Una disculpa porque la semana pasada me parece que no hubo episodio, pero déjenme contarles que tengo unos vecinos sumamente molestos que hacen demasiado ruido, azotan puertas, tiran cosas, saltan, brincan y afortunadamente ya se van a ir de este edificio. Pero es algo que la verdad sí me ha detenido bastante de grabar con tanta regularidad mi podcast porque no es como tal un video en el que yo pueda hacer corte y fingir que nada está pasando. Si ustedes lo han notado y si no lo han notado se los cuento. A mí me gusta seguir el ritmo de lo que se va dando, de lo que voy diciendo. Sí tengo mis anotaciones y tal, pero de todos modos no me gusta como que ir pausando el episodio, porque siento que pierdo el hilo, pierdo el flujo de la conversación y eso no me gusta. Entonces eso es algo que me ha detenido bastante, pero ya se va a acabar. Esperemos que los vecinos que lleguen después de esto sean amables, agradables y no hagan tanto pinches madre como los que están ahorita, pero bueno solamente tenía ganas como de desahogarme un poco de eso y ya que me desahogué ahora sí podemos pasar como que al tema del día de hoy. Y es que fíjense que yo tengo un autor favorito que no sé si lo conozcan, si no lo conocen se los presento, se llama Albert Espinosa y Albert es el motivo y la razón por la cual yo llevo tatuada en mi piel la frase ama tu caos, que tal vez en algún futuro episodio hable sobre lo que la frase como tal implica para mí, porque sí es algo bastante significativo, bastante grande y algo que ha cambiado mi forma en muchos aspectos de ver la vida, mi vida y tal. Pero no quiero hablar ahorita de eso, quiero hablar de otra frase que una vez leí en uno de sus libros que aunque siento que todos estamos como que hasta cierto punto conscientes de eso, no hacemos realmente como ese análisis de por qué somos como somos, siempre decimos de que somos quienes somos gracias a nuestro pasado, sí, pero qué tan nuestro pasado, qué tan atrás, ¿no? Y es que lo que Albert dice es que todos somos traumas de la infancia y así es. Me di cuenta de esto hace tiempo ya y cuando lo leí pues simplemente como que lo rectifiqué, ¿no? Pero ahora lo vuelvo a traer a tema en mi vida porque últimamente he sentido como que mucha confusión en mi corazón, mucha confusión en mi cabeza, me he sentido como que jodidamente triste, jodidamente infeliz, jodidamente sola, jodidamente usada, no sé, o sea, son muchas cosas que siento acá arriba en mi cabeza y sobre todo acá adentro como que en el pecho, ¿no? O sea, sé que suena como muy cliché decirte que lo siento en el corazón, pero así lo siento. Y es que hace poco, muy, muy poco, de verdad, le comentaba a un amigo que yo sentía que en realidad yo no tenía como tantos amigos. Ya sé que es un tema que ya toqué antes aquí en el podcast, en realidad no vengo a hablar de la amistad, eso ya es otro tema, ya lo platicamos y tal, pero le decía que yo sentía que las personas que a veces me hablaban o que me buscaban realmente no veían en mí lo que yo veía en ellos, una amistad, un cariño, un loco, como quieran llamarlo, ¿no? Sentía que muchas veces la gente solamente me buscaba, pues, porque necesitaban algo de mí, sí, o sea, yo sé que a lo mejor suena raro, pero a veces la gente necesita cosas de mí, ¿no? Y les decía, pues no sé, como que a veces yo quiero buscar a la gente y dar cariño, o sea, cuando más doy cariño es cuando más lo necesito, extrañamente. Y como que yo decía, ¿por qué la gente no puede quererme de vuelta como yo los quiero? Porque no pueden ver lo que yo veo en ellos como ellos en mí, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y cuando la gente comienza a alejarse de mí, según yo, cuando ya no me hablan como antes, cuando tardan un millón de horas en contestarle los mensajes o ya no me contestan las llamadas, o yo escribo de que un millón de textos por WhatsApp y ellos me contestan con un ok, siento como si me van a abandonar, siento como si estuvieran terminando conmigo, por más raro que suene. Y me empecé a dar cuenta, empecé a analizar todo y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me da tanto miedo que la gente se comience a alejar? ¿Por qué me da tanto miedo como que el rechazo, no sé cómo decirlo, el abandono me da miedo? Y comencé a analizar, analizar más y dije, claro, a mí me da miedo el abandono porque es un trauma de la infancia. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Te abandonaron de chiquita? No, 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 todo bien con mi familia, todo súper bien con mi familia, pero yo vengo a contarles que cuando yo era muy chiquita, vi en la Ciudad de México, como ya les he contado varias veces, y yo iba en una primaria que no voy a mencionar el nombre, pero en esa primaria, de verdad, o sea, yo estuve ahí de prepri, o sea, que fue un año especial de inglés antes de entrar como tal a la primaria, primero, segundo y tercero de primaria. Y en mis últimos años yo salía, every day, every fucking day salía llorando de esa primaria, porque por más bizarro que suene, las niñas, las pequeñas, las morritas, las huerquitas, los moquitos chiquitos, se ponían de acuerdo días antes o un día antes o ese mismo día en la mañana para no hablarme. Sí, de verdad, yo llegaba a la escuela y decía, hola, o quería saludar a alguien o platicar con alguien, y no me hablaban, no me dirigían la palabra, no me volteaban a ver, era como si yo no existiera. Y yo entonces de repente no encontraba mi lugar en esa escuela, no encontraba mi lugar con nadie porque, pues los niños son niños, o sea, me refiero a los pequeños son pequeños, y mientras los niños en recreo querían jugar fútbol, pues todas las niñas eran una abuelita, y yo nunca he sido así como que la persona más sociable del universo, como para decir, ah, pues me vale y me consigo otros amigos. No, no, nunca he sido así, me encantaría, pero no lo soy. Y entonces yo salía llorando todos los días, porque nadie me hablaba, o sea, de verdad, no había motivo, o sea, hasta la fecha sigo pensando de que a lo mejor yo decía algo, o no sé, o sea, teníamos menos de 10 años, ¿qué carajos puedes hacerle a alguien como para que te deje de hablar, ¿no? Pero mi cabeza siempre pensó que yo tenía algo malo, que yo hacía las cosas malas. Y de repente me cambian de escuela, obviamente, pues porque mis papás ya estaban hartos de verme sufrir y llorar en esa escuela. Y cuando me cambian de escuela, siento que pongo una barrera y nunca logré formar parte como de un grupito de niñas como tal, o de niños en general. Sí, le hablé a mucha gente y demás, pero hace poco estaba encontrando mis cartas que me dieron cuando yo era muy chiquita y encontré una de una niña que se llama Andrea, si estás viendo, hola, Andrea, donde ella básicamente me decía que luego la hacía sentir mal, porque yo la ignoraba o tal, y me di cuenta que a lo mejor yo lo que estaba haciendo era poner una barrera, ¿no? O sea, porque no quería encariñarme con la gente y a lo mejor yo veía que ella se estaba encariñando conmigo y recordaba que en mi otra escuela, cuando yo me encariñaba con alguien, me mandaban a la chingada. Y a lo mejor, pues en mi inocencia y en mi ignorancia, pues le hacía lo mismo a la niña, ¿no? Como diciendo, a mí me lo hicieron y ahora me desquito contigo. Malamente, perdón, Andrea, de verdad, no era mi intención, no sabía lo que estaba haciendo realmente. Y después vengo a vivir a León, estuve en la misma primaria, secundaria, sexto de primaria y los tres años de secundaria. Y también siento que nunca encuentro como tal mi lugar. Afortunadamente de la secundaria sí rescato amistades muy bonitas, como son, por ejemplo, Fer Sánchez y mi amigo Neto. Los amo, los adoro. Pero tampoco siento que pertenecía como tal a un lugar, ¿saben? Como un grupito. Como que yo veía muy marcados los grupitos de los populares, los desmadrazos, los burrillos, los cagados, los bullies, o sea, todo. Y yo nunca encontré como un lugar al cual pertenecer como tal. Porque aparte de todo, yo era la típica niña nerda y teta que no le caía bien a la gente porque no le pasaba las respuestas de los exámenes. Entonces eso pues era un plus y un en contra, así, ¿no? Pero algo que sí marca mucho. Yo nunca sufrí bullying, afortunadamente. En la secundaria, bueno, poquito, pero esa historia ya se las contaré después, a lo mejor en un story time o algo así en mi canal. Bueno, el punto es que en secundaria fui la niña Mil Amores. No es broma. Cada semana, cada freaking semana, me gustaba un morrito diferente. Y no bastaba con, no sé, dibujar corazones en mis libretas o en la banca. No, 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 no. No, Valeria llevaba ese enculamiento más allá y era muy dada a mandar recaditos, a mandar cartas, a hacer que los niños enteraran que yo existía y que me gustaban. Sí, a lo mejor estaba muy avanzada para mi edad haciendo ese tipo de cosas. No reaccionó, o sea, no sé en qué estaba pensando cuando lo hacía, pero claro que sí, fui rechazada por todos y cada uno de los niños a los que les llegué a decir que me gustaban. Gracias. Y digo, no tengo resentimiento con ninguno de ellos, vaya, éramos niños de secundaria y seguramente les dio miedo una niña intensa que aparte de todo estaba en su etapa de patito feo con un cuerpo sin formar todavía y con una cara chistosa, el cabello siempre despeinado, esponjado, usaba lentes, usaba brackets y no por decir que por eso era fea, porque no, pero, o sea, yo me veo a mí y digo, así estaba bien chistosa. Y pues claro que saca de pedo que una morrita que no conoces, te manda ese tipo de cartas de que me gustas y no hay rencor ni nada de eso, pero de todos modos, o sea, como que seguí siendo rechazada mucho, ¿no? Y pues ya, o sea, pasó eso, luego entro a la prepa, cambio totalmente mi físico, me quito las gafas, empiezo a usar lentes de contacto, me comienzo a disque maquillar, que parecía más niña emo que otra cosa, me quitan los brackets, ya medio tenía un cuerpo diferente y pues ya como que mi vida era un poco diferente, ¿no? Lamentablemente me envuelvo en una pinche relación tóxica que dura casi seis años y que básicamente me aisló de absolutamente todo, me hizo perder muchas oportunidades de conocer gente, muchas amistades y fue terrible y horrible, ya he hablado de eso anteriormente, pero claro que dentro de esa relación tóxica que duró casi seis años, ese güey también me rechazó un chingo de veces, me reemplazó un chingo de veces y cuando digo me reemplazó es que me puso los cuernos miles de veces, me trató de la chingada y yo me sentía pues como que decía güey, no, o sea tú no me abandones, o sea estás viendo que no tengo amigos, estás viendo que solamente básicamente te tengo a ti y no quiero decir con esto que no tenía a mi familia porque mi familia la tengo, la amo, la adoro, o sea ellos me aman y me adoran y así, pero vaya, también era una murrita, o sea tampoco estaba como que muy consciente de muchas cosas y yo tenía mucho miedo al abandono y al rechazo y cada que alguien se va de mi vida me cuesta mucho soltarlo y me cuesta mucho decir adiós y me cuesta, me costaba más antes que ahora decir ya, o sea basta, o sea tanto miedo era el mío al abandono que con tal de que este güey no me abandonara pues obviamente le soporté un chingo de cosas, malamente y erróneamente, pero bueno, entonces entre el tóxico y la gente que de repente me rechazaba porque les digo que nunca formé parte como de un grupito como tal y luego también pues me juzgaban un chingo por mil y una estupidez en la prepa, que si voy a decir estaba en el TEC de Monterrey Campos León, pésima escuela, de verdad los maestros sirven para pura verga en cuanto a cuanto la gente te hace bullying porque sufrí bullying en esa pinche escuela, ahí sí sufrí bullying y no hicieron ni madres, entonces pues solamente voy a decir eso, eso es todo lo que tengo que decir, tengo un video de eso, si estás viendo esto en YouTube va a estar ahí enlazado la historia en la caja de descripción, pero bueno, entonces entre el tóxico y la gente y el bullying y todo tal, la verdad es que yo ahí me sentía que no era suficientemente bonita, ni suficientemente interesante, ni suficientemente inteligente, ni suficientemente, vaya, pues obviamente riquilla, me sentía que no era suficientemente nada, de verdad nada, y lo único que yo sentía era la gente te rechaza por todo esto, la gente te abandona por todo esto, tratando de justificar el por qué la gente me abandonaba, y pues bueno, entonces una crece y empieza a madurar y cree que supera estas cosas, pero lo cierto es que conlleva tiempo y luego esos mismos traumas escastrantes que se vuelven a repetir una y otra y otra y otra vez, porque por ejemplo, la gente, ustedes a lo mejor en este momento se están preguntando, muy bien, ya dijiste casi casi que del kinder, la primaria y la secundaria y la prepa, y la uni qué, no tienes amigos de la uni, pues déjenme les cuento, que, dude, conservo literalmente como seis amistades de la universidad, y los conseguí, esas amistades queridas y amadas, que valoro con todo mi precioso corazón, y creo que me estoy yendo muy lejos y digo seis personas, porque en realidad creo que son dos, bueno, tres, pero fueron gracias a mi, a mi ex novio, neta, gracias, o sea, si no hubiera sido por él, siento que en esos momentos no tendría así, o sea, tendría cero amistades de la universidad, y, porque, o sea, real un día, cuando ya estaba en mis últimos años de universidad, en el último año, de hecho, un día llegué a la escuela, y literal, todas mis pesadillas y todos mis traumas se volvieron a ser realidad, porque yo llegué a la escuela, llegué al salón, nunca se me va a olvidar, llegué al salón, dije, hola yo, yo loca, fragmentada, hola buenos días, que no sé qué, yo siempre muy alegre en las mañanas, nadie me contestó, ninguna de las niñas con las que yo hablaba todos los perros días, me contestó, en ese momento, se los juro que, mi cabeza dio un retroceso, y dije, wey, estoy en la primaria otra vez, estoy en la ciudad de México, donde de repente todos me dejan de hablar, nadie me dirigió la palabra durante la clase, todas se pararon, se fueron al descanso, nadie me dirigió la palabra, y así fueron mis últimas semanas, yo creo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, en la universidad, y fue una batalla bien horrible, como entre lo que sentí aquí en el pecho, entre lo que sentí en mi cabeza, porque era obvio que yo no había hecho nada, era más que obvio que yo no había hecho nada, pero una parte de mí, siempre, o sea, siempre, siempre se torturó pensando, que la culpa de absolutamente todo, era mía, o sea, que si la gente me dejaba de hablar, era por mi culpa, que yo había hecho algo, o sea, que yo decía, no llores, porque no mames, tú no hiciste nada, pero al mismo tiempo era como, wey, llora, porque, pues este, o sea, ya no tenemos 15 años, pero, pero la gente te sigue haciendo esto, y entonces te empiezas a cuestionar, si la del pedo no eres tú, o sea, porque dices, no es normal, que en todos lados, la gente te deje de hablar, y entonces, ¿qué te empieza a decir la gente a tu alrededor, cuando te ve, llorar? Porque aunque no sean tus amigos, siempre va a haber gente metiche en tu vida, no te creas, pero sí es cierto, siempre va a haber gente ahí, queriendo saber todo de tu vida, nada más por chisme, y gente a la que sí le importas, de verdad, que lo primero que te dicen es, wey, te dejan de hablar, porque te tienen envidia, y tal vez sí, nunca lo sabré, honestamente, a mí se me hace exageradamente egocéntrico, que un montón de gente, me trató de la verga, o me dejó de hablar, solamente por tenerme envidia, esa es la verdad, ¿no? O sea, hasta la fecha del otro día, estaba hablando con un amigo, que se llama Alejandro, saludos Alejandro, si estás viendo esto, y me decía, pues tal vez sí te tienen envidia, porque, porque, pues quieras o no, ya, pues hablando ya de los temas de la universidad, ¿no? Por ejemplo, eres muy overachiever, y tenías muchas cosas en ese momento, que ellos no tenían, muchos de ellos tenían algunas familias disfuncionales, muchos de ellos no tenían una relación feliz, yo la tenía, muchos de ellos no estaban logrando lo que yo estaba logrando en YouTube, en aquel entonces, y ellos no tenían, entre comillas, nada, ¿no? Pero a mí se me hace súper egocéntrico pensar, que la gente te deja de hablar, porque te tiene envidia, digo, puede ser que sí, puede ser que no, pero, pero neta, es terrible cuando te das cuenta, que te siguen acosando, todos esos pedos, que traes desde primaria, desde niña, porque, porque, ¿a qué te lleva todo esto, no? Pues te lleva obviamente a, a que te dé miedo confiar en la gente, a que te da miedo encariñarte, a que te da, te da miedo llamar amigo a quien sea, porque sabes que en cualquier momento te puede dejar, te puede abandonar, o te puede reemplazar por otra persona, y vas a sentir culero, entonces te empieza a dar miedo absolutamente todo, y, y seamos honestos, o sea, la verdad es que en esta vida, nadie es irreemplazable, y nadie es indispensable, o sea, en cualquier momento, puf, dejas de existir para cualquier persona, suena feo, pero es la realidad, ¿no? Y yo no soy la excepción, entonces, pues, no sé, pasó eso de la universidad, dije, ¿saben qué no? A la chingada, obviamente sí me dolía muchísimo, yo quería llorar muchas veces, no lloré, a lo mejor hice mal no llorando, pero a mí sí me atormentaba mucho el no saber qué, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿por qué? Y hasta la fecha, el otro día, como medio hablé con un güey de esas personas que me dejó de hablar, y ni siquiera tuvo un motivo, ninguno, o sea, si le dije de que güey, me lastimaron un chingo, ya no éramos niños de primaria, ni ustedes me dejaron de hablar, casi, casi como un cortalas, que no existió, y yo no supe qué pedo, me dejaron en un limbo, y ni siquiera él tenía una explicación, y ahí fue cuando dije, fuck, el mundo está tan jodido, o sea, neta está tan jodido, que solamente por chingar, te hacen sentir mal, y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Digo, porque aparte, por ejemplo, en mi caso, afortunadamente, pues yo lo sobrellevé, y las personas que les digo que hasta la fecha conservo, me ayudaron muchísimo a salir adelante y tal, pero hay personas que, lamentablemente, les hacen ese tipo de cosas, y no las cuentan, o sea, en real no la cuentan, porque a veces termina con su vida literalmente, y es horrible, pero bueno, llegas a la vida adulta, después en la universidad, llegas al golpe de la realidad, pero lo único que te queda como en tu cabeza de esperanza es decir, ya soy un adulto, ya voy a trabajar con adultos, y esas chingaderas no van a pasar, bam, llego a una oficina con adultos, y pam, vuelve a pasar, ¿no? Que me hacen las mismas fregaderas, me dejan de hablar, se empiezan a secretear a mis espaldas, me hicieron el trabajo imposible, esas viejas de la oficina, fue horrible, y algo que desató ya como que en los últimos días, semanas que estuve en esa oficina, en mi primera oficina real, que estuve como de Godín, y que nunca hablé de esto públicamente, porque literal, sé que las personas atrás de esto querían y necesitaban que yo hablara de ellas, porque lo dijeron, pero en plena vida Godín, ya siendo adulta, me mega trolearon, y no hablo de troleada de una broma, no, 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 alguienes, algunos, no sé, crearon una cuenta de Twitter, y que claramente era alguien que me conocía, que claramente era alguien con quien yo había hablado, alguien con quien yo había depositado mi confianza, y yo, de verdad que, yo siempre he pensado que la confianza de una persona, no te la tienes que ganar, la tienes en automático, y esa persona ya después como que va reduciendo puntos, o vas diciendo, ah, confirmo que en esta persona sí puedes confiar, ¿no? Así que hay gente que opina diferente a mí, pues yo soy así, ¿no? Yo brindo todo mi amor, cariño y confianza a la gente que conozco, y si yo de repente empiezo como que a focos rojos, pues digo, no, y así, ¿no? Pero bueno, el punto es que estas personas, esta persona que creó esta cuenta de Twitter, comenzó a acosarme terriblemente, y tenía información sobre mí, sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre mi novio de ese entonces, sobre todo, y algo que más me jodió en ese momento fue que, están haciendo otra vez ruido mis vecinos, de verdad espero que no se escuche, pero es que no puedo dejar de grabar esto, pero bueno, el punto es que recuerdo muy bien que uno de los tweets decía, ¿no se te hace raro que toda la gente te deje de hablar? Seguramente es porque tú eres el problema, si todos te dejan de hablar es porque tú eres la de los pedos, y así había un millón de tweets que decían cosas así, y muchas más cosas, ofensas, insultos, humillaciones, amenazas, todo, obviamente hablé con la policía cibernética, hablé con mi familia y tal, pero, nunca llegó a nada, esa es la verdad, y, el punto es que, lo único que se quedaba en mi cabeza era, si todas las personas te dejan de hablar el pedo eres tú, y vaya, o sea, una persona que no me, ni siquiera tenía el valor ni los huevos de darme la cara, me estaba diciendo ese tipo de cosas, y, y está cabrón, porque, real me hicieron cuestionarme, como les digo, si neta yo era la que ocasionaba todo eso, si yo era la que ponía la barrera, si yo era la que alejaba a todos, si yo era la que tiraba mal la vibra sin darme cuenta, si yo causaba pedo, o si yo, yo, o sea, yo, si yo era la del problema, y, entonces, obviamente, das un ligero vistazo al pasado, y, y me duele, o sea, es inevitable, sí, o sea, hasta cierto punto lo he superado, pero, aún duele, y más cuando, comienzo a encariñarme con alguien, o me gusta hablar con alguien, o quiero buscar a alguien, y comienzo a, a sobreanalizar todo, porque, de verdad, me da un chingo de miedo, el abandono, o sea, es irreal el miedo que el abandono me da, es irreal el miedo que el abandono me da, creo que no dije miedo, pero bueno, el punto es que, de todos, o sea, el abandono no nada más, y el rechazo, no nada más me da miedo de gente que conozco, de amigos, obviamente, también hablo de familiares, de pareja, de compañeros de trabajo, de, hasta de, de no ser aceptada en un trabajo, no sé, o sea, es horrible, y es irreal, o sea, mucha gente me dice de que, ay, pues, ¿qué te cuesta llegar con la gente, y hablarle, y este, socializar? Sí, no, no, no entienden por qué, mi cabeza empieza a sobreanalizar de que, ¿cómo tendría que hablar? ¿Cómo tendría que comportarme? ¿Por qué? ¿Qué tal? Y no le agrada cómo soy, y entonces se aleja. Son miedos reales, o sea, de verdad, es muy horrible, o sea, ¿tengo problemas de confianza? Sí, y un chingo, y también es muy probable que tenga muchos problemas para soltar, y dejar ir, y sí, y un chingo. No soy, o sea, tampoco soy de las que, además, o sea, es que sí es cierto, o sea, cuando alguien me abandona, cuando alguien me reemplaza, cuando alguien me rechaza, me cuesta mucho trabajo dejar ir, o sea, es como que, soy muy insistente, es como, oye, estás enojado o enojada, oye, te hice algo, oye, pasó algo, oye, dije algo, oye, te causa alguna molestia, oye, hay algo malo entre nosotros, y la gente así dice, pues no, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero no siempre va a haber algo malo, y no siempre tengo, o sea, tengo que entender que no siempre es mi culpa, pero, pero me molesta, y me jode, y me lastima, saber que yo, que yo no hago nada más que dar mi 100% de confianza, de amor, de cariño, de tiempo, y atención a todos los que me importan, y que aún sabiendo esto, cuando la gente se aleja, o me rechaza, siempre tiendo a culparme, a pensar que yo hice algo mal, y, y no sé, o sea, podría, sin problemas decir, güey, todo esto que pasa, es culpa de esas pinches niñas de primaria, que me hicieron la vida miserable, e infeliz, sin darse cuenta, porque a lo mejor, y ni siquiera se daban cuenta, a lo mejor era una maldad de niñas, podría ser, ¿no? O sea, yo no quiero pensar que, que la gente es tan mala, desde chiquita, o sea, no sé, pero, pero no lo voy a hacer, o sea, culparlas a ellas, de lo de hoy, es como, si me culpara también a mí misma, por no haber tenido los huevos, para detener esa situación, ¿no? Pero éramos unas niñas, carajo, o sea, de verdad éramos unas niñas, y, y sí, obviamente fui a terapia muchos años, y tratamos estos temas, y el por qué me aislaba tanto, y el por qué sobreanalizaba tanto, cómo comportarme con la gente, o por qué rogaba tanto amor y atención, de todos, o sea, porque soy muy demandante, o sea, una vez que ustedes me conocen, tanto en mood pareja, o en amigo, o en familia, soy una persona que demanda atención, y amor, y cariño, y no, no está bien, y estoy consciente, pero, pero así soy, y poco a poco voy aprendiendo, como a no necesitar de los demás, pero es algo, es algo que yo traigo aquí adentro de mí, siempre atorado, y por eso también me costó, y me ayudó al mismo tiempo, tanto este, este encierro de la pandemia, porque, porque no podía estar con gente todo el tiempo, porque no podía estar siendo abrazada, no podía estar siendo querida, o sea, sí, la gente te demuestra amor a través de redes sociales, sus amigos te buscan y todo, pero, yo necesitaba esa atención y ese cariño, y, y al mismo tiempo, como que aprendí un poco a, a no necesitar tanto a la gente, pero igual, es una chinga, o sea, de verdad, es una chinga, y, quería hablar de esto, porque, pues sí, como, como les digo, esto yo lo leí alguna vez de Alberto Espinosa, y hoy, hoy lo recordé, hoy, accidentalmente lo recordé, porque, les digo que mi cabeza y mi corazón, están teniendo muchas confusiones actualmente, no, no es algo como que yo quiera hablar, aún en voz alta, pero, siento que, tengo como que un cúmulo de emociones dentro de mí, y, y como les digo, hace poco le decía a mi amigo, de que, güey, me siento jodidamente sola, y jodidamente infeliz, y, y quisiera salir, y me decía él de que, tranquila, es algo que nos está pasando a todos, es algo que todos estamos viviendo, todos los de nuestra edad, siento que, me dijo, o sea, me lo dijo muy, muy, muy tajantemente, me dijo, siento que tu problema es, a lo mejor, que estás viendo muchas historias de Instagram, o fotos de Instagram, o tal, y ves un chingo de gente, saliendo todo el tiempo, con un chingo de amigos, y, a lo mejor eso a ti te atormenta un poco, porque dices, yo quisiera tener eso, y no lo tienes, pero, pero no eres la única, me dijo, piénsalo, y me empezó a dar un chingo de ejemplos, y, y yo le decía, sí, yo entiendo, pero, pero yo no he escuchado que nadie diga lo mismo que yo, de que, oye, me siento sola, y, y volvemos a lo mismo, yo sé que me pueden decir que tengo mi familia, los tengo, y yo sé que a lo mejor mi mamá y mis tíos están viendo, que son los que más ven esto, hola, pero a veces las personas como yo, necesitamos como que un poco más del exterior de nuestro núcleo familiar, un poco más de nuestro propio exterior, digo nuestro, sí, como ustedes me entienden, y, y no sé, a lo mejor es parte de crecer, darte cuenta que, casi, casi que nacemos solos y morimos solos, por más jodido que suene eso, ¿no? pero cómo me gustaría cambiar eso, ¿no? el morimos solos, yo, como les mencioné en algunos episodios pasados, yo no, yo no digo que toda la gente que se atraviese en mi camino sean mis amigos, sin embargo, aunque no sean mis amigos, amigos, tiendo a dar mucho por todos, y a veces quisiera también recibir un, aunque sea un poco, de la gente a la que yo le doy todo, y no, no hago las cosas esperando algo a cambio, no nos confundamos, sin embargo, pues como que, comprendo, y me, me analizo, y digo, soy un trauma de la infancia, soy un trauma de la infancia, porque, nunca sabré que habría pasado si, si esas niñas nunca me hubieran dejado de hablar, tal vez me hubiera quedado ahí, hasta quinto de primaria, que fue cuando salí después, y llegué aquí a sexto de primaria León, tal vez, esas seguirían siendo mis amigas, hasta la fecha, porque, no sé, o sea, no sé que habría pasado, tal vez, hubiera tenido poquito más amor propio, y no hubiera tenido esa relación tan culeramente tóxica, tal vez, no sé, tal vez todo pudo haber sido diferente, tal vez no, tal vez pudo haber sido peor, tal vez pudo haber sido mejor, pero hasta la fecha, lo que yo sé, es que me da mucho miedo el abandono y el rechazo, y, me atormento mucho cuando pasan ese tipo de cosas, porque podría enumerarles, todas las situaciones, por las que he vivido mínimo en estos últimos meses, que me han hecho atormentarme, y soltarme a llorar, así, y no quiero decir sin motivo, porque claro que hay un motivo detrás, ¿no? Pero bueno, era algo que necesitaba externar, que todos somos traumas de la infancia, y que a lo mejor está bien, que de vez en cuando hagamos un autoanálisis de nosotros mismos, y decir, ¿por qué? No sé, porque si tú estás en una relación tóxica, ¿por qué no es algo de esta relación tóxica? ¿Será que le tengo miedo a la soledad? ¿O le tengo miedo a estar conmigo misma? ¿O por qué? ¿Y por qué? Y de ser así, ¿por qué me da miedo estar conmigo misma? ¿Será porque cuando yo era chiquita y estaba conmigo, me sentía muy sola? ¿O había un sentimiento o algo ahí? ¿O por qué me da tanto miedo ser amigos? ¿O por qué me da tanto miedo salir? No sé, a lo mejor, y sí, y a lo mejor y no, lo que estamos viviendo, lo que están viviendo es un trauma de la infancia, podría ser, pero, pues solamente se va a lograr saber y conocer, si nos hacemos un autoanálisis, como les digo. Tenía ganas de compartir eso, tenía ganas de, de agradecer a esa persona que me dijo, no te sientas así, que a veces es muy, él es muy crudo cuando me dice las cosas, es muy, es muy tajante y, y a veces no mide que, que a lo mejor sus palabras son como muy crudas, y que, pues yo siendo una pinche corazón de pollo, pues me va a lastimar, ¿no? Pero agradezco, porque sí me abrió un poco los ojos, y me escuchó, y me dejó desahogarme, y me dejó todo, y, y le agradezco a él, y a mi otro amigo, no voy a mencionar sus nombres, si ellos dos están escuchando esto, sabrán que estoy hablando de ellos dos, porque, ellos dos me hicieron darme cuenta, que no estoy sola, y que, tengo que alejar ese trauma de la infancia, tengo que sacudirlo de mi ser, y dejar de pensar que todo el mundo me va a abandonar, dejar de pensar que todo el mundo me va a rechazar, porque sí, claro, en algún punto de mi vida a lo mejor me vuelven a abandonar, o me vuelven a rechazar, es parte de la vida, pero no es una ley de vida, que todas las personas que ya están en mi vida, que me ha costado trabajo tener a mi lado, y que agradezco a todos y cada uno de ellos, no significa que ellos se van a ir de mi vida, y que ellos siempre me van a hablar claro, y que siempre me van a decir, estoy aquí, y que así lo siento, a pesar de que no estén pegados a mí, 24 horas al día casi, casi que como yo quisiera, porque así soy demandante a veces, pero, les agradezco infinitamente, mi familia, mi mamá, que mi mamá es mi fan número uno, y luego sé que está viendo estas cosas, si estás viendo esto, no te preocupes por mí, a veces, mi cabeza a veces es un mundo ahí, de cosas raras, y si no las cuento, no es porque no te quiera contar las cosas, o no las quiera confesar, pero a veces es como que, quiero entenderlas primero yo, y después ya, soltarlas y dejarlas ir, esa es la verdad, entonces pues, se supone que yo ya no iba a llorar, en el podcast, mejor se debería de llamar, lloro como tú, en vez de soy como tú, porque siempre termino llorando, pero, nada, quiero que sepas que, no estás solo, que a lo mejor, si es un proceso de vida de todos, y más ahorita, como en este, en estos tiempos tan inciertos, y raros, donde no sabemos, ni dónde estamos parados, ni dónde vamos a estar parados, los próximos meses, pero, pero, entérate que, que hay mucha gente a tu alrededor, que te quiere, y que te ama, y que, cuando más solos lo sentimos, basta decirlo, de verdad, basta decirlo, y no aislarnos más, porque eso no nos ayuda, entonces, espero que, que este episodio les haya gustado, que mi trauma de la infancia mínimo, les haya servido, como para sentirse identificados, como para entender algunas cosas de ustedes, y tal, y pues nada, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, que creo que ya fue un poquitillo largo, no sé cuánto, ya llevamos más de media hora, uy, uy, ahora sí me explayé, pero bueno, los quiero un montonal, gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por confiar en mí, gracias por contarme sus cosas, por mensajes personales, de verdad, les mando un abrazo, los quiero, los adoro, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Val, y soy, ay caray, y soy como tú, bye bye, y soy Val.